Hola que tal, les saludo con mucho gusto, mi nombre es Luz Palacios, les doy la más cordial bienvenida a Sintesis Televisión. A continuación les presento la información más relevante acontecida en Oaxaca. Fue asignado el convenio de identidad legal en el estado de Oaxaca. Se llevó a cabo la conferencia magistral diagnóstico de la mediación en sede judicial. Fue presentada la Agenda de Compromisos para la Niñez Oaxaqueña. Estas son las noticias. El gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo, encabezó la firma de convenio Fortaleciendo la Identidad en Colaboración Interinstitucional. Con la finalidad de fortalecer la identidad legal en la sociedad oaxaqueña y generar una colaboración interinstitucional en pro de la infancia y la juventud oaxaqueña, fueron firmados el acuerdo de gratuidad del registro de nacimiento de niños, niñas y adolescentes, así como la renovación del convenio electoral entre el gobierno estatal y el Instituto Federal Electoral. Asociaciones como el Registro Nacional de Población, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el IFE y el Gobierno del Estado buscan conjuntamente tanto extender la expedición gratuita de actas de nacimiento para ciudadanos de hasta 18 años de edad, como renovar la certeza de identidad vía credencial de elector universalmente en Oaxaca. Ante la presencia de oficiales del Registro Civil Federal, regidores y ediles municipales, las autoridades correspondientes de cada ente de contribución aseveraron semejantemente en cuanto a la importancia de la identidad legal de la sociedad para reducir los índices de pobreza, generar mejoras en los servicios básicos y programas sociales, así como en la generación de políticas públicas acordes a los índices de natalidad y mortandad. Con imágenes de Marco Galán e información de Alberto Ramírez, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Cambiando de tema, en el marco del XXII Congreso Nacional de Mediación, se llevó a cabo la conferencia magistral Diagnóstico de la Mediación en Sede Judicial. El director del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, César Martín Cervantes Hernández, aseguró que urge una nueva ley de justicia alternativa para Oaxaca, con la que se logre la aplicación objetiva y pacificadora de herramientas como la mediación. Destacó que Oaxaca debe seguir el ejemplo de estados como Sonora y Baja California, ya que cuentan con instrumentos alternativos de justicia, tales como la mediación y la conciliación. Al dictar la conferencia magistral Diagnóstico de la Mediación en Sede Judicial, que se llevó a cabo en el marco del XXII Congreso Nacional de Mediación, se pronunció a favor de cambiar la mentalidad de las personas encargadas de los organismos de justicia para pasar de una cultura de violencia y agresión a una de paz y de concordia. Explicó que un cambio de mentalidad entre la ciudadanía que tenga como objetivo resolver problemas de una manera inteligente, pacífica y voluntaria, es un quehacer social a largo plazo. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisette Mendoza, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. En más información le doy a conocer que se llevó a cabo la presentación de la Agenda de Compromisos para la Niñez Oaxaqueña. Como una respuesta a los resultados arrojados por la Consulta Infantil y Juvenil 2012, realizada en Oaxaca por el Instituto Federal Electoral, el vocal ejecutivo de la Junta Local de este órgano electoral, Roberto Heicher Cardiel Soto, presentó la Agenda Pública de Compromisos por la Niñez Oaxaqueña, la cual tiene como objetivo generar acciones y políticas públicas en beneficio de la población infantil y juvenil del Estado. En este sentido, aseguró que las niñas y niños oaxaqueños esperan respuestas sobre los sucesos y problemas que enfrenta el país. Por ello, esta agenda está integrada por siete temas torales. La necesidad de la creación de una escuela para padres, como un espacio para que los padres de familia comprendan el desarrollo de los infantes a partir del diálogo y programas. La iniciativa de ley contra el acoso escolar, la formación de ciudadanía en escuelas de nivel básico con el principio de tolerancia, así como la realización de asamblezas escolares y juveniles para fortalecer la cultura de prevención del delito y vínculos entre educadores. Un nuevo modelo de atención dirigido a los docentes, la creación de un espacio de vinculación interinstitucional permanente para difundir acciones a favor de la niñez y la iniciativa de reforma legal para captar mayores recursos para el sector. Con imágenes de Marco Galán, para Síntesis Televisión, Lizeth Mendoza. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en las redes sociales. En Facebook nos puede localizar como Periódico Sintesis Oaxaca o bien en Twitter arroba síntesis guión bajo oaxaca. Hasta la próxima.